El sueño de la casa propia está cada vez más cerca de ser una realidad para los chacariteños, porque 400 personas realizaron los primeros trámites de inscripción para postularse a ocupar las viviendas del futuro barrio San Francisco, en el predio del RC4. La actividad continúa este martes en el Parque Caballero, donde se espera que más interesados asistan. Algunos requisitos para acceder a las viviendas son tener documentos de antecedentes policiales, judiciales y certificado de no poseer inmuebles. El proyecto San Francisco contempla soluciones habitacionales para pobladores de Chacarita Alta y Ceballos Cue. Y para este fin de año, se prevé que las primeras 50 viviendas estén listas para ser entregadas. Para la Nación, soy Liz Arce.